... ... ...aceras inacabadas, inmuebles abandonados o calles mal acondicionadas. Estas y otras quejas son las que nos han planteado algunos vecinos de Cadrete. Ellos piden ser escuchados y quieren una solución. Esta es tu casa Maribel. Sí, y esto si os acercáis y lo podéis enfocar con la cámara, son los cimientos de mi casa. Estamos viendo por ahí abajo, todo eso es la bodega de tu casa. Esa es la malla que protege las filtraciones para que no puedan entrar a mi bodega. Y que de hace tres semanas, a una velocidad alarmante, está cediendo el terreno. No sabemos exactamente por qué, pero se han quedado completamente al descubierto la cimentación. Podemos escuchar agua. Agua, vamos a estar en ese momento. Esa grieta del viernes a hoy no estaba. Se ha abierto en dos días y como podéis ver cada vez va más. Si miramos toda la calle en sí, está exactamente igual. Como puedes observar, esta es una de las calles antiguas del pueblo, no tiene alcantarillado en absoluto. Con lo cual, lo que ha hecho es que, bueno, con el paso del tiempo, pues lógicamente las aguas del monte que vienen, pues hagan todos estos efectos. Y bueno, tampoco el ayuntamiento parece ser que tiene ganas de hacer nada, puesto que para ellos no es prioritario. Pero vamos, lo que sí es evidente es que aquí debajo, mira, acércate, aquí hay un boquete impresionante que se puede ver por aquí. Está apuntalado por completo. Y de hecho, si vamos andando por aquí, la verdad es que esta acera no es muy transitable. No tiene ninguna estabilidad, absolutamente ninguna. Yo vivo en este edificio de aquí. En ese de ahí, justo enfrente. En el que es blanco y rojo, eso es, en el que está construido nuevo. Y esta es una de vuestras quejas. Como puedes ver, están las casas estas en estado ruinoso y sin tapar, ni, bueno, ni tapear, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay ocasiones que vienen los niños o los jóvenes del pueblo y entran con el riesgo de que el día menos pensado alguno de estos tejados se venga abajo. Mira qué vistas tenemos aquí. Basura, colchones, muebles, de todo. Eso hace nada. Antes de fiestas estaba completamente lleno de hierba y lleno de basura. O sea, vinieron con el dumper, limpiaron esto, sacaron dos contenedores pequeñitos y paralizaron esto. Pero nada, que es que esto es un desastre. Aquí nadie hace caso de esto, nadie te atiende. Las ratas corren por aquí a sus anchas. ¿Ratas? Ratas, 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 pero ratas. ¿Y cuál es la respuesta del ayuntamiento? La respuesta del ayuntamiento que me dio por escrito me dijo que esto no era cosa de ellos, que esto era cosa de la constructora, que ya habían requerido a la constructora en varias ocasiones y que no contestaba. Y que ellos no podían acceder ahí porque esto es una zona privada. Esa es la respuesta del ayuntamiento. Pero bueno, no pasa nada. Esperaremos a que se metan los chicos dentro otra vez y que se hunda el tejado y que haya algo. Vemos que esta calle tampoco está bien acondicionada. ¿Vemos a este caballero ahora con el carro? No, no, no. En absoluto está acondicionada puesto que esta calle simplemente es una bajada del monte donde de ahí parte una tubería que es la que encauza todas las aguas que se recogen aquí en este barranco y vienen directamente a esta calle. Entonces, pues bueno, últimamente lo único que se ha hecho es echarle una pequeña capa de asfalto pero no hay ni red de alcantarillado. Y por último una de nuestras quejas o reivindicaciones es el ayuntamiento nuevo que creemos que no era necesario porque ya tenemos uno que había sido reformado anteriormente. Y la entrada del garaje que creemos que es peligrosa porque por aquí juegan los niños y eso. Lo único que queremos por lo menos es que se nos escuche. Varios vecinos de aquí de Cadrete nos han llamado con algunas quejas. En primer lugar, Maribel, una vecina que su acera se está hundiendo. Ah, esa es la calle Castillo. También hay que pensar que nos den una subvención, hemos solicitado una subvención de presidencia para poder realizar un acumulado porque ahí ya se hizo hace 8 o 9 años un muro y se lo ha tragado. Pues sobre el asfaltado tienes que asfaltarlo porque es que si no tienes baches y si no tienes dinero para empezar porque sacas el proyecto, tienes las subvenciones, tienes que esperar a ellas mientras tanto tienes que taparlo para que esté correcto y no debatas los baches. Y por último, lo que nos han pedido los vecinos, que se les escuche. ¿Está dispuesto el Ayuntamiento de Cadrete? Lo escuchamos y lo escuchamos a todos. Lo que pasa es que si hay muchos, o si hay muchos, algunos son muy un poquito pesados y tú dices, pero no, los atendemos a todos.